Castilla y León es una comunidad especialmente destacada en espacios naturales, 28 espacios naturales declarados, de entre ellos dos parques nacionales, donde tenemos 37 casas de acogida, casas de visitantes, donde recogemos, acogemos a los que quieren disfrutar del espacio natural para ser un centro de interpretación, donde pueda entender qué se va a ver en ese espacio natural, sea un centro de educación ambiental. Nuestras casas del parque han tenido en el primer semestre del año un incremento de visitantes del 7,38%, un incremento muy importante que, bueno, manifiesto el interés del turismo de naturaleza. Esta Castilla y León, que es líder en turismo rural, en turismo natural, bueno, pues sigue siendo y consolidando esas posiciones y eso lo determina ese aumento del 7,38% de visitantes. 238.000 personas han acudido a nuestras casas del parque en estos primeros seis meses y todas las provincias registran espectaculares incrementos, algunas de ellas. Ávila un 30% más que el año pasado, León un 20% más las distintas casas de los parques de nuestra provincia de León. En definitiva, pues una buena noticia, porque en definitiva el contacto con la naturaleza, el contacto con parajes sin igual que tiene esta comunidad, es esencial para la concienciación en esos valores naturales y luego para el ocio y el divertimiento de los ciudadanos, tanto los de Castilla y León como los de fuera que viven en España, como los visitantes extranjeros.